Ya está el aire, platicando con Matilde Monasterio, entrevistas a los famosos, editoriales de moda, estilo, motivación, autoayuda y mucho más. Al estilo único de Matilde Monasterio, 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este, su programa, Platicando con Matilde Monasterio. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le pinta la vida? Ojalá que muy bien. Ya saben que siempre la actitud con la que nos enfrentamos a la vida y sus problemas, pues es determinante. El día de hoy vamos a dedicar este programa de Platicando con Matilde a la salud y el bienestar. Es un tema al que vamos a tocar el día de hoy que nos ha solicitado muchísima gente a través de las redes sociales, a través de sus mensajes directos y los mensajes que nos dejan en nuestra página de Facebook. Es un tema médico que habla acerca del trastorno TDA, trastorno de déficit de atención. Y para eso, bueno, pues hemos invitado esta noche a un especialista en el tema, el doctor en psiquiatría y paidosiquiatría, el doctor Juan Barragán Morteo. Y él es especialista, como les decía, en este tema y en muchos otros temas. Seguramente lo tendremos muy seguido de invitado a este programa. Él tiene una trayectoria de 53 años en la medicina. Es egresado de la Facultad de Medicina, precisamente del puerto de Veracruz. También es catedrático de esta misma facultad y, bueno, pues es una persona a la que le tenemos mucha confianza porque el prestigio que él tiene es muy amplio. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Barragán Morteo. Hola, doctor. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pues el agradecido soy yo porque esta invitación me da la gran oportunidad que a través de su radio difusora podamos llegar a muchas personas que están interesados en este tema. Muchísimas gracias. Bueno, pues la primera pregunta sería obvia, ¿verdad? ¿Qué es el TDA o trastorno de déficit de atención? Bueno, son las iniciales de la T, trastornos de déficit, y la A es de la atención. Es un trastorno muy común, pero muy frecuente, y pues afortunadamente con estas formas de difundir a través de las escuelas, a través de las conferencias, a través de lo que es la comunicación en general, pues ya está siendo más reconocida. Antes no se conocía. Y bueno, pues este trastorno de déficit de atención, tenemos que empezar diciendo que es un problema médico, que después se contamina con un problema psicológico, sobre todo para el niño, aunque pues el trastorno abarca luego a la familia por el grave problema que tienen con un niño que es demasiado inquieto, que sobresale de la inquietud de otros niños normales, y veo que el problema va a ser escolar y hasta social. Así que no es algo tan pequeño ni tan simple el problema que estamos ahorita empezando a estudiar. ¿A qué edad podemos los padres de familia o los especialistas pueden detectar este trastorno, doctor? Bueno, pues depende de la causa, ya que sí es un problema genético, porque a veces los padres fueron también inquietos desde pequeños. Bueno, pues entonces al nacer ya empieza a demostrarse los síntomas que más adelante vamos a ver. Puede ser también, y esto es frecuente, que haya sido durante el embarazo, cuando el cerebro del niño pues fue agredido, fue molestado pues por alguna preeclampsia o eclampsia, que es una toxemia del embarazo, y sobre todo en el momento del nacimiento, ya que algunos chicos tienen problemas en nacer con un parto prolongado, más de 24 horas, dependiendo si es una madre primigesta o si es multigesta. ¿Cuáles son estas dos palabras, perdón, doctor, de ignorancia? La primigesta es la que tiene su primer embarazo. Ok. Y primípara es la que tiene su primer parto. Ah, perfecto. ¿Verdad? Así que la que es primigesta y es primípara pues tarda normalmente más. Y si el niño está teniendo un sufrimiento fetal porque la madre está en malas condiciones o porque el niño trae doble circular de cordón al cuello y se va ahorcando conforme trata de descender, pues esto es lo que afecta. Y en el momento de nacer viene otro problema muy importante, que debe estar bien animado, bien activo para poder respirar inmediatamente y oxigenar su cuerpecito, principalmente al cerebro. Así que cuando un niño nace morado, como así le decimos, o en medicina le llamamos cianótico, que es la falta de oxígeno, este problema va a ocasionar primero una disfunción y luego tal vez hasta un daño, un daño cerebral. Posteriormente hay muchas cosas que van afectando al cerebro. Puede ser una desnutrición, por ejemplo, o los niños que tienen temperaturas muy altas que llegan hasta convulsionar por alguna otra infección de garganta, del pulmón, del estómago, en fin. Y bueno, las temperaturas muy altas también van a ocasionar esto. Y los golpes, ¿qué niño no se ha golpeado? ¿Qué niño no se ha caído de la cama, en la cuna, por andar de travieso y tener los tremendos cabezazos que nada más oye uno el golpe y dice uno ya se destrozó el cráneo esta persona, este niñito, ¿verdad? Bueno, pues yo soy testigo de un niño totalmente normal y que tenía unos dos años de edad más o menos, que de un golpe sin importancia, vamos a llamar sin importancia porque no hubo pérdida de conciencia, porque los papás la llevaron a ver al pediatra, él lo revisó y dijo, no, pues no tiene nada el niño, le sacaron una radiografía y no tiene nada, pues muy bien. Fue una caída de una silla que andaba brincando y a partir de entonces, de ese simple golpe, se presentó el cuadro de hiperquinesia, o sea, de mucho movimiento asociado al déficit de atención. O sea, que puede ser desde un infante y puede continuar hasta la vida adulta. Sí, puede ser hasta la vida adulta, acompañarlo todo el tiempo en un 3%, 3 al 5% aproximadamente, se prolonga hasta la vida adulta. Pero, oh sorpresa, que vamos a favor de la madurez, nosotros los médicos y el mismo paciente va a favor de la madurez. Con los años, conforme van pasando, el cerebro va madurando, va creciendo. Al nacer pesa 750 gramos y va a alcanzar el tamaño del adulto, que es de 3 años, de 3 kilos, perdón. Así que al alcanzar ese tamaño y ese peso, pues lo que era una disfunción desaparece. Y puede desaparecer de un mes a otro, a un año a otro. Pero el trastorno de déficit de atención puede prolongarse desde los primeros días de nacido hasta toda la vida. Así es. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor Barragán, que nos harían alertarnos a los padres acerca de que podemos tener un niño con este problema? Va acompañado de otros síntomas. El recién nacido o el lactante menor puede ser un niño muy lloroncito desde la cuna, muy berrinchudo, un niño que no tolera bien las frustraciones, que dejen de cargarlo, que lo dejen de mecer, que deje de estar mamando, por ejemplo. Y al momento en que le retiran el seno, empieza a llorar en forma enérgica o el biberón. Bueno, esos podrían ser los primeros síntomas. Y conforme el sistema muscular va madurando, o sea, el motor, y que el niño ya se para, por ejemplo, en la cuna, pues vemos su inquietud de un lado para otro. Una inquietud tremenda que dice uno, pues caray, ¿qué le estará pasando? Es un niño que afloja los muebles, la cuna. Es un niño que se brinca el barandal y cuando menos nos damos cuenta ya se salió de la cuna. Y ya se cayó. Y ya se golpeó otra vez la cabeza. Así que desde la cuna podemos empezar a detectar esta excitación neurológica o psicomotriz. Conforme va avanzando la edad del niño, como usted lo acaba de mencionar, va habiendo mayor madurez, ya el niño va al kinder o va a la escuela. ¿Qué otros síntomas se pueden detectar, además de la hiperactividad? Además de la hiperactividad, vemos la poca capacidad de socializar, ya que por ser inquieto, todo mundo tiene problemas de enseñanza. Los maestros no pueden enseñarle al niño porque se para de su mesa, de su pupitre, porque se sale del salón, porque le pega a otros niños. Y bueno, entonces empezamos a ver dificultades de socialización. Pero en el aprendizaje, a pesar de que muchos de estos niños son niños muy inteligentes, precisamente no ponen atención a la clase, no ponen atención a su cuaderno en donde tienen que hacer sus planas, donde tienen que hacer ya algunos números o algunas letras, porque rápidamente abandonan el trabajo que estén realizando. La atención de estos chicos es muy superficial y muy pequeña en tiempo. O sea que la atención, como un problema neurológico, va a hacer que el niño se fije en todo lo que está a su alrededor. Si ve una cosa nueva, su cerebro se dirige a esa cosa nueva. O sea que son niños distraídos. Y por lo tanto la atención va a ser corta a algo. Y si pasa una mosca, sigue a la mosca. Y si está cerca de una ventana donde oye el motor de una motocicleta, se para a ver lo que hay ahí. O sea, dispersos. Es un niño atento por pequeños momentos y no puede concentrarse, que es cuando la atención se está funcionando bien en un punto que se está solicitando. Es la concentración. Entonces son niños que no se concentran. Por eso es que entonces se conoce ahora como trastorno de déficit de atención. Y luego dice, bueno, pues el niño es inquieto porque anda siguiendo a los estímulos que está percibiendo. ¿Verdad? Estos niños, si por ejemplo en el salón de clase están sentados hasta atrás, pues imagínese, señora Monasterio, todos los estímulos que hay desde donde él está sentado hasta el maestro. ¿Sí? ¿Cuántos niños están hablando? ¿Cuántos niños están jugando o están haciéndose travesuras? Y eso le está llamando la atención al niño. ¿Verdad? Muchos de esos salones de clases están llenos también de estímulos, de figuras, de buenos días, de que hoy es primavera, felicidades, árboles, muñequitos y demás, que también son distractores en el salón de clase. Fíjense ustedes, para que se den una idea, en los países más avanzados, donde estos niños son detectados, hay escuelas especiales y los salones son especiales. para que ustedes se imaginen, por ejemplo, el pupitre del niño. Está él sentado con su pupitre y enfrente tiene una pared totalmente lisa, sin ningún estímulo. Y a los lados, muy juntito a él, también dos paredes totalmente lisas, sin ningún distractor. Bueno, esta situación llega a veces a ser tan importante, la distracción, que se recomienda que el libro no tenga ningún distractor, porque si él tiene que dirigir su atención a la palabra mamá o papá, ah, pero aquí a la izquierda está una mariposa, o aquí a la derecha está un avión, o algo, se distrajo ya con lo que está leyendo, ¿sí? con lo que está viendo. Así que cualquier distractor lo va a sacar de su concentración. Pues qué interesante todo esto que nos está usted platicando, doctor. Y cuando regresemos, vamos a preguntarle al doctor Barragán cómo podemos ayudar a los padres de familia, a los maestros, para que se detecte oportunamente a tiempo este trastorno de déficit de atención. Vamos a una pausa. Ya regresamos. No se me vayan. Bien, amigos, pues continuamos en Platicando con Matilde Monasterio. Estamos hablando con el doctor Juan Barragán Morteo, psiquiatra, paído psiquiatra, que nos está visitando en el estudio y nos está platicando de algo de verdad muy importante en la salud de nuestros hijos. Nos está hablando del trastorno de déficit de atención. Doctor, según lo que usted nos acaba de decir, ¿cómo podemos detectar a tiempo? Porque yo me quedé muy preocupada como madre de familia el hecho de que pueda calificar el maestro al niño como un niño problema, como un niño rebelde, como un niño caprichoso, distraído, tonto, un niño que de verdad puede ser muy agredido por su comportamiento, algo de lo cual él, pues, al tener este trastorno no es culpable en lo más mínimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros oportunamente detectar este trastorno y a quién debemos acudir para que nos apoye? Bueno, hay algo muy importante que acaba de decir señora Monasterio. Muy importante en cuanto a que la detección de un trastorno por déficit de atención con hiperquinesia, o sea, la inquietud, grita por sí solo su diagnóstico. No se necesita ser demasiado delicado, suspicaz e inteligente para detectarlo. El niño grita, grita su inquietud. La maestra sabe que ese es el niño problema, que no le deja dar clases, que le dice siéntate y se para, deja de estar molestando a tus compañeritos y lo sigue haciendo y que, bueno, es un problema que interrumpe la clase y que tiene que llevarlo con el director y que los padres de familia tienen que ser llamados y ser reprendidos. Lo importante aquí también, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, de que también la inquietud puede ser secundario a la ansiedad, o sea, a los nervios, como le llaman la gente. La ansiedad o los nervios es un trastorno que ya no es neurológico. Puede ser tal vez algún otro problema físico que habría que analizar y estudiar, pero la mayoría de las veces la ansiedad desde que el niño nace es por influencia del medio externo. La madre nerviosa transmite al niño lactante nervios. Si le grita y le pega el niño se va volviendo niño nervioso. Bueno, pues cuando me llevan al consultorio a un niño porque ya no lo aguantan en la escuela, porque ya me lo expulsaron y porque están obligando a los padres de familia que vayan con un especialista como un servidor, resulta que entra el niño y sorpresa, el niño durante toda la consulta y que aproximadamente es una hora, el niño estaba tranquilo, o el niño está sentado, el niño colabora perfectamente bien y entonces digo, ¿qué pasó? ¿Por qué en un lado sí y por qué en otro lado no está inquieto? Bueno, pues resulta que cuando se trata de un trastorno de déficit de atención puro o neurológico como el niño lleva su cerebro a todos lados, no puede dejarlo en algún lugar, pues entonces en cualquier lugar va a estar inquieto en la casa, en la escuela, en la iglesia, en el súper y desde luego en el consultorio, ¿verdad? Apenas abre la puerta del consultorio y solito ya está gritando yo soy un hiperquinético orgánico, pero cuando el niño es inquieto en un lado, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? En la casa es terrible y no obedece nada, pero en la escuela se porta bien, ah, bueno, pues ese no es problema neurológico, cerebral, del que estamos hablando ahorita, sino es que los problemas están en la casa, donde es ahí donde hay conflictos, principalmente entre los adultos que se gritan, pelean, se faltan el respeto y el niño muchas veces es el chivo expiatorio a donde los adultos descargan su coraje, así que ese puede ser también el origen de la inquietud. Muy bien, doctor, entonces, en ese momento que nosotros detectamos todos estos síntomas que usted acaba de mencionar, un niño que tiene una falta de autocontrol, mucha hiperactividad, un niño que se mueve nerviosamente o que repite persistentemente palabras, acciones, que se distrae muy fácilmente, pero usted nos dice que por muy cortos periodos de tiempo, ahora también nos habla de que hay un problema de ansiedad o de enfado. Como origen de la inquietud, sí. De la inquietud. Pero no nada más es como origen, sino que también como el niño tiene su problema porque todo el mundo está contra él, ¿verdad? La mamá, el papá en la casa ya no lo aguanta y ya dice ya no sé qué hacer con este niño. Nosotros pedimos al cielo un hijo que fuera la bendición de este hogar y parece que es una maldición. Y bueno, las condiciones de lucha del niño contra el mundo ocasionan la ansiedad porque es un niño que no es querido, es un niño maltratado, es un niño golpeado, es un niño rechazado en general. Generalmente cuando un padre de familia detecta un problema así de conducta, lo lleva con un psicólogo, por ejemplo, pero usted nos decía al principio de este programa que puede ser un problema neuronal. Entonces, ¿a quién debemos acudir, doctor? Bueno, en realidad hay un filtro. La primera situación que debe detectar o estudiar es el médico general. El médico general detecta enseguida que no es su incumbencia sino que es más adelante con un especialista y entonces lo envía al neurólogo. De hecho, la Secretaría de Educación Pública les exige a los maestros que cuando sospechan de este diagnóstico lo envíen a un neurólogo pero resulta que a veces el neurólogo como no es su área en realidad pues ve solamente desde un punto de vista de que el chico tenga bien su electroencefalograma de que el chico tenga bien sus reflejos y bueno, dice, el problema se va a quitar o que tome estas pastillas ¿verdad? Porque hay que medicar a estos chicos. Realmente el terreno pertenece al de psiquiatría infantil o paidopsiquiatría en donde vemos el problema orgánico del cerebro la madurez su inteligencia y junto con ello el compromiso emocional en donde tenemos que seguir viendo a un chico sano emocionalmente a pesar de la inquietud ¿sí? porque como dijimos hace rato puede desaparecer el trastorno de déficit de atención de un mes a otro de un año a otro pero lo que no va a desaparecer para toda la vida va a mantenerse los trastornos de personalidad que se iniciaron en la infancia con el trastorno de déficit de atención con hiperkinesia y se continuaron más adelante con trastornos de la personalidad sobre todo de tipo antisocial una conducta psicopática una conducta en donde el chico ahora ya a los 15 años ya no hay quien lo maneje ni quien lo controle ahora los padres que nos están escuchando ahorita deben de tener confianza en el área médica generalmente los padres se defienden y no quieren llevar a su hijo al médico porque dicen no es normal que sea inquieto yo he escuchado algunos papás que me dicen es que yo también era inquieto desde niño y bueno todos los niños son inquietos y justifican justifican con su razonamiento el que no sea atendido por el psiquiatra en general la palabra psiquiatra como que espanta espanta porque dicen mi niño no está loco hasta se enojan con los maestros cuando dicen tiene que ir a ver al psiquiatra pues dicen los padres de familia quien tiene que ver al psiquiatra es usted maestra o maestro porque usted no sabe manejar a mi hijo porque usted lo regaña demasiado porque usted está histérica maestra me lo voy a llevar a otra escuela y de hecho se lo llevan a otra escuela pero pues el problema no es la escuela ni la maestra verdad sino es que lleva su problema a todos lados y de ahí el conflicto psicológico muy grave bueno bueno pues ya escuchó usted al doctor Barragán si usted nota o sospecha o puede ver todas estas cosas conjuntadas en el comportamiento de su hijo o de su hija pues sería muy prudente que fuera usted con su médico familiar con su médico de confianza para que de esta manera pues le puedan hacer algunos estudios lo pueda ver hacerle una historia clínica y poder referirlo con un especialista como es el caso del doctor Barragán doctor ya casi para finalizar nuestro programa pues no nos podemos ir sin preguntarle esta este trastorno tiene cura o o tendremos que estar con medicamentos todo el tiempo no no pues veo que no este que bueno que que me hace esta pregunta porque todo mundo este los padres y los familiares del niño tienen el concepto general de que los medicamentos que se utilizan para estos niños son tranquilizantes es decir si los ven intranquilo pues le van a dar una medicina para tranquilizarlo pero resulta que no 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 es por ahí conforme nosotros logramos la atención porque un un tranquilizante no va a influir en el área del cerebro donde se produce el trastorno de atención no va a hacer la zona motora controlada este con tranquilizantes no es un medicamento o medicamentos especializados nada más para esta enfermedad si y donde las personas no quieren darle medicamentos porque dicen no está muy chiquito tiene apenas un año dos años y este y se va a acostumbrar y son drogas bueno yo he visto y soy testigo de que un niño que recibió tratamiento por un año dos años alrededor de los dos o tres años de edad pudo llevar una vida normal y a la fecha es una persona que ya se recibió de ingeniero que ya se casó y que es totalmente normal gracias a que los padres aceptaron el tratamiento medicamentoso que además tengo que decirles que de un día a otro la atención se controla así de rápido no hay que esperar un mes o dos meses para que a ver si las cosas resultan no de inmediato en poco tiempo el trastorno de atención se quita pero tiene que tomar la medicina ¿verdad? y los padres tienen que entender que junto con la medicina tienen ellos que estar bien enterados de cómo debe de tratársele y sobre todo que el amor el amor de padre al hijo se mantenga muy en alto a pesar de las grandes dificultades pues doctor muy completa la información le agradecemos infinitamente que haya estado en este programa para dar respuesta a muchas de las inquietudes que los padres tienen acerca de este trastorno de déficit de atención usted tiene redes sociales sabemos que tiene un programa que pasa todos los viernes a las 7 de la noche por facebook live que se llama al aire con el doctor barragán ¿verdad? así es ¿cuál es la dirección de su página de facebook oficial? es facebook.com diagonal diagonal psiquiatra barragán psiquiatra barragán pues ya sabe usted que puede encontrar ahí el doctor también tiene su programa de radio doctor que se llama de la misma manera al aire con el doctor barragán y también tengo mi consultorio y también tiene su consultorio por supuesto doctor ¿dónde lo podemos localizar? en los teléfonos 931-0815 y 931-2501 repito en el puerto de veracruz radica usted sí en el puerto de veracruz repito para los que no tenían el lápiz o la pluma rápido es 931-0815 y el otro es el 931-2501 desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche ahí estamos para servirle nuestras secretarias están listas para agendar sus citas pues ya sabe usted puede contactar al doctor barragán a través de sus redes sociales a través de su página oficial de facebook psiquiatra barragán así lo puede usted encontrar doctor Juan Barragán Morteo psiquiatra barragán a través de facebook lo puede usted encontrar también a través de su programa contactarlo pasa su programa en vivo todos los viernes a las 7 de la noche por su misma página de facebook live lo puede encontrar en youtube también como psiquiatra Juan Barragán y por supuesto a través de la radio él tiene un programa que transmite todos los martes y los jueves a qué hora doctor a las 8 de la noche 8 de la noche martes y jueves 8 de la noche usted lo puede encontrar por este mismo canal de una servidora así que bueno pues lo mantendremos informados de todo lo que el doctor Barragán hace y hace muy bien muchísimas gracias doctor nuevamente muchas gracias y muy buenas noches buenas noches bueno pues nosotros amigos nos despedimos nos vamos pero no sin antes decirle que estuvimos muy contentos en su compañía que ojalá que nos dejen muchos comentarios ya sabe que se puede suscribir a este programa que puede usted descargarlo de iTunes de Spotify lo puede descargar directamente para que lo lleve consigo vuelva a escuchar todas las sugerencias de doctor Barragán toda la información y nos puede seguir a través de nuestras redes en Instagram estoy como Matilde Monasterio en mi página oficial de Facebook que es facebook.com diagonal Mati Monasterio y con este mismo nombre de Mati Monasterio me encuentra usted en Twitter también ahí estamos para servirle recuerde que este es un programa que tiene la finalidad de llevarle orientación motivación palabras de inspiración que le ayuden a su diario vivir así que por esta noche me despido muchísimas gracias hasta la próxima ocasión pásenla muy pero que muy bien buenas noches